En la historia del cine no hay actor más controvertido que Marlon Brando. Entonces mostraba un carácter pendenciero y sorprendía al público con sus payasadas. Después parecía un hombre vulnerable cuya vida no es azúcar. Marlon Brando reavivó su carrera gracias a su papel en la película El Padrino. Desde su nacimiento, Marlon no tuvo suerte. Nació en 1924 en una familia en la que los niños eran tratados sin mucho temor. El padre del niño tenía un carácter insoportable y a menudo ridiculizaba a Marlon, y su madre, que era actriz, tenía que buscarlo a menudo en los pubs. Allí encontraba consuelo en el fondo del vaso. Todos los niños de la familia fueron educados en el rigor, y el sentimiento de injusticia permaneció en sus almas de por vida. Marlon especialmente. Nunca perdonaría a su padre por una infancia así, y a su madre por no preocuparse en absoluto de los niños, y no atreverse a llevarle la contraria a su marido. Lo único que su padre podía ofrecer a Marlon era la matrícula en una escuela de élite. Era un rico hombre de negocios. A los 16 años, Marlon practicaba deportes, luego mostró interés por la música. Y luego comenzó a participar en la escuela de talentos aficionados. Especialmente Brando le gustaba el papel de villanos en producciones teatrales, compañeros de clase le aplaudieron vigorosamente. Pero los papeles cómicos le daban peor, Marlon no entraba en la imagen. Al darse cuenta de que quiere ser actor, Marlon Brando entró en el estudio de actuación en Nueva York. Y en 1944 le llegó el primer éxito, el joven actor consiguió un papel en Broadway. Le ofrecieron ir a audiciones en Hollywood, pero Marlon no quería atarse a contratos a largo plazo. Aquí vale la pena decirlo. El padre de Brando, como siempre, era estricto con su hijo. Estaba en contra de la carrera de actor de Marlon. Y decía que pagaba por la educación de su hijo enormes sumas de dinero para que no entretuviera al público desde el escenario y le aplicara maquillaje. Los hombres de verdad están en los negocios o en el ejército. Pero aún así Hollywood se las arregló para conseguir un guapo Marlon. En 1950, debutó en la película Hombre si la carrera se disparó hacia arriba. En tres años recibió tres nominaciones al Oscar, actuando en la película Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata y Julio César. Y en 1954, Marlon Brando aún recibió el codiciado Oscar por su papel en la película en el puerto. El actor era partidario del sistema Stanislavski. Gracias a él, el nivel de interpretación en Hollywood subió, todos buscaban al menos un poco alcanzar el nivel de Brando. Marlon, por supuesto, se sentía una estrella. Sí, tanto que no se molestaba en estudiar el guión. En su lugar, el actor se extendió por todo el sitio papeles con réplicas. El propio Brando lo justificaba. Cuando busca el texto con la mirada, parece que su personaje recoge las palabras. Y el juego parece más auténtico, más creíble. Por supuesto, junto con la popularidad del actor recibió la atención de las mujeres. Y su vida personal era tan seguida como su carrera. Brando tuvo una corta relación con Marilyn Monroe. Y en 1957 Marlon se casó por primera vez. Su elegida fue una actriz indiana Kashfi. Entonces Brando también tuvo a su primogénito, su hijo Christian. Pero dos años después su matrimonio se rompió. En 1960, la esposa de Marlon se convirtió en cantante y actriz Mavira Castañeda. Tuvieron dos hijos. Y de nuevo el matrimonio se rompió al cabo de dos años. Y todo por el enamoramiento de la francesa Tarita Teriepia. Esta vez la familia duró más, 10 años. De cara al futuro, del cuarto matrimonio con Marlon Brando nacerán tres hijos más. El más joven tiene ahora 27 años. Por cierto, la vida de muchos hijos del actor no tuvo éxito. Alguien estaba tras las rejas. Alguien demasiado pronto dejó la vida. A mediados de los 50, Marlon se convirtió en un estandarte y un modelo a seguir. El público le adoraba, otros actores intentaban imitarle. Pero en los 60, la suerte de Brando se acabó. Protagonizó varias películas seguidas, que los críticos calificaron de poco exitosas. Sin embargo, hubo quienes consideraron el trabajo de Brando simplemente infravalorado. Decidido a descansar un poco de una serie de fracasos, en 1966 Brando compró una isla en el Océano Pacífico. Durante el resto de su vida, será su rincón del paraíso. Como se sabe, a menudo, un parón puede ser solo la preparación de un nuevo éxito. Así le ocurrió a Marlon Brando. En 1972, el actor fue llamado para el papel de Don Corleone en la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Directores de estudio no estaban encantados con la elección del candidato, y ya sabían que para trabajar con Brando o lo difícil. Pero, tras ver las audiciones, cambiaron de opinión. Por su papel en El Padrino Brando recibió un segundo Oscar. Cierto, rechazó el premio. Fue una protesta por la actitud de la industria cinematográfica americana hacia los indios. Un acto impensable. En la misma ceremonia, en lugar de Brando en el escenario, en lugar de una mujer en un vestido rebelde tribu de indios apaches y expresó su rechazo del premio. En la vida de Brando comenzó otra etapa de éxito. Protagonizó las famosas películas Last Tango en Paris y Superman. Y en 1980, el actor anunció repentinamente el final de su carrera. Completamente del cine. No se irá. Brando apareció periódicamente en papeles secundarios. Pero todo el tiempo que pasó con su última esposa en la misma isla en el Océano Pacífico. En los años 90 la salud falló Brando. Engordó mucho. La última vez que Marlon Brando jugó en la película Arcacher en 2001. Y en 2004, el actor no se convirtió, tenía 80 años. La misma isla que Brando amaba tanto, fue a sus herederos y pronto fue vendido. Ahora hay un complejo de lujo. Sobre Brando dijo, con él no es fácil. Pero si nos fijamos, toda su vida solo hizo lo que estaba tratando de compensar su infancia fallida. Brando derrocó a las autoridades, los directores que se asoció con su padre, porque no podía encontrar un lenguaje común con ellos. Pero es un error hablar de Brando como de una personalidad revoltosa. A menudo defendía a los débiles, los derechos de los desfavorecidos y la justicia. Y en esto, la verdadera grandeza del legendario actor. Un poco le dirá acerca de la primera esposa de Marlon Brando, Anna Cashfield. Vieron por primera vez en octubre de 1955 durante la cena en uno de los restaurantes del estudio Paramount. Joven belleza de aspecto exótico y figura cincelada, vestida con un sari de color púrpura oscuro, bordado con hilos de oro. Hacía solo una semana que había llegado de Londres para conquistar Hollywood. Cumplió 21 años. Antes había estudiado en un colegio católico y luego había trabajado como camarera y modelo. Su verdadero nombre era Joan Mary O'Callaghan, pero en Hollywood adoptó el nombre artístico de Anna Cashfield. Heredó la piel aceitunada y el sedoso pelo negro de su madre india, y las pecas doradas apenas visibles de su padre inglés. Anna estuvo acompañada por su productor, el señor Lyle, con quien protagonizó la película The Mountains. No solo aconsejó a la debutante sobre los platos que debía buscar, sino que le dio una breve descripción de cada una de las celebridades asistentes. Anna, avergonzada, se da cuenta de que un hombre joven y guapo la mira con ojos de estudio. Junto a él, una risueña mujer rubia teñida. La pareja se arrulla dulcemente y Anna aparta la mirada. El tipo tiene un cuerpo entrenado de boxeador, unos penetrantes ojos grises, la nariz rota y una mirada que incomoda. Una semana después, Marlon Brando encontró el teléfono de Anna. Llamó al hotel donde se alojaba y la invitó a cenar. La chica no tenía ni idea de que a sus 30 años Brando ya era una leyenda. Marlon, mimado por la atención femenina, se sorprendió gratamente al conocer a una chica que no sabía nada de su popularidad. Seguro que una así no tejía intrigas, se congraciaba con él y hacía planes mercantiles. Llevó a Anna a los mejores restaurantes, cines, conciertos, paseó con ella por los floridos bulevares del centro de Hollywood, comprándole agradables muestras de atención. Le conmovían la forma en que los ojos de la chica brillaban de alegría al ver un ramo de violetas, un pañuelo para el cuello o una bolsa de nueces de almendra. Le gustaba que en el restaurante Anna pidiera los platos más baratos, por respeto a su dinero. No hacía demasiadas preguntas y aceptaba los avances con una sonrisa feliz. Siempre le gustaron las chicas sumisas y de aspecto exótico. En Hollywood han corrido rumores. Un mujeriego malhumorado, profanador y matón se enamoró de una monja india. Una noche se pasó por su casa. Una taza de té, un conjunto de frases sobre nada. Y sin mediar palabra, Marlon la cogió en brazos y la llevó al dormitorio. Después de lo ocurrido, desapareció repentinamente durante una semana. De repente, Anna cayó enferma, sospechaba que tenía tuberculosis y la ingresaron en el hospital C2 of Hope. El primero que la visitó fue Brando. Se sentó en el cabecero de su cama, cogiéndole la mano, acariciándole suavemente el pelo, rodeado de cuidados extraordinarios. La habitación estaba llena de flores maravillosas, una montaña de libros, caramelos y una muñeca preciosa en la mesilla de noche. Pocos días después, Marlon instaló un proyector de cine en su habitación y puso sus comedias. Venía todos los días y se sentaba tranquilamente a su lado. La enfermedad de Anna parece haber encausado su relación en otra dirección. Hablan mucho y llegan a conocerse tan profundamente como lo hacen los amigos íntimos. Cuando estaba fuera filmando, confiaba sus preocupaciones por Anna a sus amigos. Pronto empezó a llevar al hospital cosas que habían pertenecido a su madre, un broche, unos pendientes, una biblia. Decía que Anna y su difunta madre tenían mucho en común, dulzura, tolerancia y, lo más importante, amor por él. Anna se enteró más tarde de lo terrible que era en realidad la actriz Dorothy Brando, que abusaba del alcohol, pero para su hijo era una deidad. Cuando Anna salió del hospital, Marlon la llevó a casa de su tía Betty Lindermeyer, pidiéndole que viviera con ella hasta la boda. Como señal de compromiso, Anna recibió un anillo de platino tachonado de diamantes. A Anna le pesaba el ambiente de la casa de Betty. Una vez le regaló un camisón que pertenecía a Dorothy, la difunta madre de Brando. Además, la colocaron en la habitación donde vivía Dorothy. En la cama donde dormía, Dorothy acabó sus días. Anna se horrorizó y le pidió a Marlon que la sacara de aquella espantosa casa. Cuando se mudó al piso de su futuro marido, la primera noche descubrió en el dormitorio ciertas partes de un retrete de mujer. Anna preguntó, ¿qué es? La cara de Marlon se llenó de sangre. Mierda, Rita se olvidó. Siempre está tirando cosas por ahí. Golpeó la pared con el puño. Frustrado. Se trataba de la actriz Rita Moreno, que fue amante de Brando durante muchos años. Enterada de la infidelidad de su amante, Anna le dio una bofetada y se disponía a marcharse. Marlon, de rodillas, le pidió perdón. Le aseguró que había sido un error, que Rita solo había plantado las cosas. Marlon suplicó a Anna que le diera una última oportunidad y encontró palabras de penetrante ternura y finalmente Anna cedió. El 11 de octubre de 1957 se casaron en el rancho Eagle Rock de California, que pertenecía a los parientes de Marlon.